Mira, mira, Alejandra, mira quién tengo aquí, te voy a poner, a ver, déjame hablar, déjame ver a quién está ahí. Mira, estás en vivo, mira quién te tengo aquí, Alejandra. ¡Raúl, mi gordito! ¿Cómo estás? ¡Raúl, lo dejando, te dije! ¿Qué le deseas, Raúl? Raúl, ¿qué le deseas? ¡Qué dichosa soy! ¡Gracias, Raúl, te quiero! ¿Cómo estás? Muy bien, aquí. ¿Estás esperando el cumpleaños en cuarentena en tu casa con Mateo? Aquí estamos, sí, así es. ¿A ti te toca también ya, no? Yo estoy aquí en mi casa, mi cumpleaños es el domingo, el domingo cumplo 61 años. 61 años, Raúl, no digas mentiras, ¿qué es más? ¡Felicidades, Alejandra! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Mili, que no estoy haciendo nada con ella porque estamos en cuarentena! Raúl, estamos en vivo, no digas nada de fuera del lugar. Obviamente, ese es tu pretexto, Raúl. Ay, él te va a enseñar la vista, Alejandra. ¡Mírala! ¡A ver! ¡Qué lindo! Bueno, por lo menos no te aburras, Raúl. Para que veas la playa para este lado. Raúl, pero llamaste a felicitar a Alejandra, no para darle un tour. Él no oye. Yo imagino cuánta cosa, cuánta cosa no verás tú de los vecinos, Raúl. No te puedo oír bien porque estoy en el balcón y hay mucho ruido. Raúl, por entra. Bueno. Y tú te estás perdiendo porque tú estás en Los Ángeles, ¿no? Sí. Alejandra. Pero está bien también. Yo te quiero. ¿Qué es lo que yo te quiero? Yo pensé que tú tenías el coronavirus. ¡No, ya no tienes el coronavirus! Bye, Raúl. ¡Despídate, Raúl! ¡Despídate, Raúl! ¡Te quiero, Raúl! Oye, besos, abrazos, te quiero mucho. Y que lo pases muy bien con tu familia, con tu hijo, con tu esposo, que es lo más importante. Te amamos, Alejandra. Gracias, Raúl, igualmente, que Dios te bendiga. Igualmente, Raúl, y te queremos también. Bye, Matías. Bye, Raúl, bye. Entre todos nosotros. Hola, Aníbal, ¿cómo estás? No vamos a dejar la partida. ¡Ari! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estas son las mañanitas. ¿Cómo dices, Iván? ¿Qué canta? ¿Qué es, Mateo? ¿Cómo dice, Mateo? Dale. A las muchachas bonitas, te las cantamos a ti. Despierta. 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 Mira, que ya amaneció. Ya los pasos. Tan la luna ya se me vio. ¡Sopla desde lejos! ¡Me va a soplar! ¡Bien! ¡Bravo! Decirta.